Buenas tardes a todos. Tumaco tiene una situación verdaderamente compleja. Ha sido una sociedad, una ciudad martirizada por la violencia, por el crimen organizado. El gobierno nacional entiende claramente que las acciones para poder superar esta situación en esta querida parte de Colombia y de Nariño son desde muchos frentes. Acciones desde el Frente Militar para enfrentar el crimen residual de las FARC que hemos visto activo y peligroso, para enfrentar el crimen organizado que ha azotado esta zona de Colombia en la frontera con Ecuador y en la ribera del Pacífico durante tantas décadas. Y para actuar militarmente contra el Ejército de Liberación Nacional evidentemente en medio de un cese al fuego que se va a respetar pero que no impide que la fuerza pública persiga el delito donde se esté cometiendo y por quien lo esté cometiendo. Desde lo social, el general Naranjo está coordinando acciones que van desde la aceleración de la ejecución del Plan Pacífico en esa región del país hasta el establecimiento de puentes nuevos con comunidades que habían tenido un diálogo escaso o inexistente con el Estado en los años anteriores. Y también, por supuesto, desde lo policial. En cuanto a lo policial, hemos, con el presidente Santos, instruido al señor general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional, para que se adelante un relevo de las unidades policiales en el municipio de Tumaco. Vamos a empezar con 102 unidades policiales, dos oficiales, 20 del nivel ejecutivo y 80 patrulleros que serán rotados a otros destinos del país. Y es la decisión inicial antes de estudiar y decidir cómo se harán nuevas rotaciones. Queremos, con esta medida, mejorar los niveles de confianza de la ciudadanía en su policía, adelantar un mejor trabajo con las comunidades que necesitan cercanía y mayor atención, por ejemplo, en resolución de conflictos, en trabajo con infancia y adolescencia, en prevención del consumo de drogas, en medio ambiente sí que se necesita, y, por supuesto, protección de comunidades vulnerables. Vamos, en esa nueva aproximación de la Policía Nacional, a tratar de que las comunidades en Tumaco vean no sólo nuevos rostros, sino nuevas actitudes en los uniformes policiales para aumentar la confianza. Todos estos capítulos de acción del Estado, el militar, el social, el policial, tienen como finalidad liberar a Tumaco del crimen organizado en todos sus eslabones, tanto del narcotráfico como de la minería ilegal, y recuperar, por supuesto, el control territorial institucional de nuestra frontera, una frontera tan importante como la frontera con Ecuador. El general Nieto dará los detalles de esta medida dispuesta por el señor presidente Santos y que se ejecutará en los próximos días, en la medida en que se vayan tomando otras decisiones de otras rotaciones, también estaremos, en mi caso y en el del general Nieto, informándoles. El general Nieto se le ha pedido por el gobierno que esté en Tumaco, está allí, para expresar la plena disposición de la Policía Nacional y en general de las instituciones armadas para las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación y a las que se refirió el señor fiscal general en el día de hoy. Nuestro compromiso con esa investigación es total y con sus resultados. De tal manera que esperamos que esos resultados sean conocidos también muy rápidamente. Esta, entonces, repito, es la primera de una serie de medidas de rotación de nuestra Policía Nacional en Tumaco, cuyos detalles dará a conocer el señor general Nieto en los próximos minutos. Los próximos minutos,